Imagínate, me abriste a las heridas que he llevado por aradas con mi mente y lanzar Una historia repetida, solamente un de ella porque nunca llega a su vida Mejor me quedo solo y yo olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor me esquivo, amor, no quiero caer de nuevo en ese fondo Pero una pocacía total, que pueda ganar el amor y detendernos Y luego te lo puedo, que pueda ganar el dolor de la pieza Pa' que salga de mi corazón, si alguien va a perder el amor Te lo aseguro, eso no voy a hacer yo Eso no voy a hacer yo Pa' que salga de mi corazón, si alguien va a perder el dolor de la paz Y luego te lo aseguro, eso no voy a hacer yo Una historia perdida, solamente un detalle que nunca llega a su final Dejame que el sol, que el río de los ojos es de tus ojos Se me llora, es mi amor, no quiero caer de nuevo en mi supo De locura, de poesía, de amor Se me llora, es mi amor, no quiero entendernos Levanten la mano, por favor Que pueda darle el dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a darme el amor, no sé uno, esa no voy a ser yo Si alguien va a darme el amor, no quiero entendernos Levanten la mano, por favor Que pueda darle el dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a darme el amor, no sé uno, esa no voy a ser yo Aplausos 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 Aplausos